Aloha, ¿cómo están amigos por acá Profes Juacos? Me pillaron justo haciendo una paradita de manos amigos Por acá Profes Juacos chicos les traigo el mensaje del día de hoy, escuchen esto mierda En una sociedad donde, ahí hablando con el micrófono en una entrevista En una sociedad donde la gente pasa triste, deprimida, con bajón, con caras de culo Todos enojados, peleando por cualquier estupidez Se bajan del auto a agarrarse a combos por pura estupidez completamente, absolutamente Creo que esto viene como anillo al dedo, como dijo el casado Amigos, tienen que tener estrategias para levantar su estado de ánimo cabrones Porque andar cagado de la risa creo que es el mayor sinónimo de éxito en la vida ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Ah? Amigos, la primera estrategia de todas, la más importante Ser conscientes de qué están haciendo durante la primera hora del día Si es que la primera hora del día se despiertan y ven directamente el celular Están casi condenados a tener un día de mierda Que me ha pasado un montón Y ahora estoy reflexionando y haciendo un balance de los días Y cómo me he sentido, sobre todo, con buen estado de ánimo O más bien pajero, latigúo, con cara de orto Y generalmente si tomo el celular como primer cosa en la mañana Voy condenado a un mal día En lugar de eso, amigos, hagan algo bueno para ustedes mismos Levántense un poco más temprano Hagan ejercicio, hagan un poco de meditación Respiren profundo Beban agua en cuanto se despierten Eso va a poner a funcionar su maquinaria, amigos Un abrazo al profe Joaco, loquita Si quieren más, tienen que seguirme con Chatupanga Chao